Buenos días, si estás recibiendo este mensaje es porque estás en la lista de espera del curso de organización personal para emprendedores y te tengo buenas noticias, el curso ya tiene fecha de inicio, comenzamos el 1 de junio de 2019 y este curso es para aquellas personas que su agenda es un caos, que el tiempo no les da, que pasan su día, su mes, su semana, su año manejando to-do list, citas, reuniones, agendas, etc. y de momento todo es un caos, no avanzan, sigue pasando el tiempo y ellos están en el mismo lugar si tú estás ahí, este curso es para ti, te invito a separar, aquí abajo te estoy dejando toda la información del curso el curso tiene 7 clases, va a durar 7 semanas y durante esas 7 semanas no solamente estaré impartiendo la clase contigo sino que te estaré acompañando en sesiones de mentoría grupal exclusivas para los participantes de este curso si tienes dudas, devuélveme este correo con la información que necesitas para tomar una decisión y te invito a tomar acción rápido porque los espacios son limitados para darte una calidad de servicio, no hago este curso en grandes cantidades sino en cantidades más pequeñas así que espero verte al otro lado nos vemos en la próxima Bye